Este es un 2013 Ford Escape. Este crossover tiene una transmisión automática de seis velocidades y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, radio de satélites sin comerciales, un turbo cargador, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, una cámara de ángulo muerto montada en el lado de pasajero, bolsas de aire laterales de cortina traseras, neumáticos de alto rendimiento, un sistema antirrobo Secure Lock, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 22,000 millas. Contacten nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.